Bueno, aquí estamos frente al escenario del Festival de Folclore en el Agua, el escenario Enrique Manzotti. Como verán, ya los chicos están trabajando, los chicos están trabajando porque se viene la reprogramación del Festival Folclore en el Agua 2016, con la primera noche que se va a estar presentando Axel en Villa del Rosario, también con artistas locales este jueves, y también el viernes que la vamos a estar esperando a la diosa, a la diva Lali Espósito, y también la van a estar acompañando artistas locales como Magali Rosales, Michelle Amaya y muchos más. Y por supuesto también se viene el Festival Fusión con Rombay este fin de semana, y los chicos están preparando todo y también para el gran cierre de la noche con Sergio Galleguillo, vamos a disfrutar de la challa. Como verán, los chicos están trabajando, están dejando todo listo para que vivamos nuevamente unas noches increíbles en el Festival de Folclore en el Agua. Y aquí estamos con Miguel. Miguel, contanos, ¿cuántas bustacas tenés que armar, Miguel? Tienen que armar. Tenemos que armar 2.626. Son ahora. 2.626. Sí. La tenemos que armar para el jueves a la tarde, tienen que estar todo listo. El jueves a la tarde todo listo, y después tienen que volver a desarmar porque vienen Rombay. El sábado, el sábado al mediodía, tienen que estar todo desarmado de vuelta. Así que apenas termine el área expuesto, que es el viernes, largamos, sí. Y para el mediodía, sábado al mediodía, tienen que estar armado, y después armamos el domingo para la noche. De nuevo vuelven al mar para Sergio Galleguillo. Para Galleguillo, sí, el domingo a la noche. Tienen que estar todo listo de vuelta. ¿Cuántos son? ¿Cuántos están trabajando en este momento? Dos personas. ¿Dos personas? Sí, yo y Adrián. Bueno, si quieren invitar a la comunidad, si alguien quiere venir a ayudarlos. No, está bien, no, 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 porque los molestan. Sí, no, 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 está bien, no hay problema. No, no, pero ya para el sábado vienen otros chicos, vienen ya. Así desarmamos más ligeros. Nosotros vamos desamblando todo y la otra gente va ahí llevando, acomodando. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos para armar todas esas butacas? Si el tiempo nos acompaña, nosotros lo hacemos en dos días, desarmamos y armamos. Todo, en dos días, con dos personas más. Tendríamos que ser cuatro en total. Bueno, entonces necesitamos dos más para que la cosa sea más rápida, ¿o no? Lo más difícil lo tenemos hecho ya, que poner todos estos pies y sacar todos los tornillos de abajo, todo. Después lo demás ya lo hacemos tranqui. Ya para mañana, el medio día, está todo listo cuando vengan ustedes de vuelta. Gracias. 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 Gracias.